¿Qué tal amigas y amigos? Recientemente salí de MasterChef, un reality en donde me invitaron a participar y donde aprendí mucho de la cocina y de la bebida. Y les quiero invitar a que con humor vean esta receta y cuál es el resultado. Se comienza con todo tipo de botanas. Vamos a mezclarlas y vamos a añadir un vaso de whisky, uno de ron, uno de ginebra, uno de mezcal, uno de tequila y tantito vino tinto y vino blanco. Todo esto lo revolvemos durante mitad de la noche y la otra parte de la noche lo vamos a dejar reposar en un recipiente llamado estómago. Después de toda la noche, ¿cómo va a quedar esta receta? ¿Cómo quedaste, Pedro? Bien crudo. Está crudo por ahí. Travis Crum. Me preocupa. Bien crudo. Ya ven. Si la chef Zagin me dijo que no hay que dejar las cosas crudas, menos a las personas. Así que tengan cuidado con su bebida, tengan cuidado con los excesos porque comida y bebida con moderación siempre son buenas y de los errores se aprende. Si salí del reality, continúen la vida, pero con mucha responsabilidad y alegría y comunicándome con ustedes. No se queden crudos.